No podrás olvidarme, aunque pasen los años, que lejos te vayas y maldijas mi honor, quemarás tú las cartas, romperás mi retrato, pero siempre te quedará un recuerdo de amor, pero siempre te quedará un recuerdo de amor. No olvidarás tanto el beso, que me diste una parte, aunque quieras no hablarme, ni me fijas mi honor, que es inútil ni piense, no podrás olvidarme, porque siempre te quedará un recuerdo de amor. Porque siempre te queda un recuerdo de amor. Ya es inútil que piense, no podrás olvidarme, aunque se haga un abismo, no separe al olor, puede estar en la posa, que a mi cuerpo en cenizas, pero siempre te queda un recuerdo de amor. olvidarás tantos besos, que me diste una tarde, aunque quieras no hablarme, y me digas adiós, es inútil ni piense, no podrás olvidarme, porque siempre te queda un recuerdo de amor. porque siempre te queda un recuerdo de amor.